bien dios le bendiga en esta parte del curso tenemos un lado de los catálogos en la fin como explicarle esto como explicar qué son los catálogos supongamos que tengamos una revista que tiene digamos muestra de cortinas bien entonces en esta revista se encuentra digamos el listado de las cortinas existentes ese listado yo puedo subrayar lo yo puedo digamos seleccionar clasificar sobre escribir escribir en las hojas e incluso yo puedo romper una hoja en caso de ser necesario ahora bien para que yo muestro este vídeo acá porque esto es un ejemplo claro de lo que es un catálogo en la zoom ya que el proceso que yo hice aquí las cortinas que yo subrayé en dicha revista que también es un catálogo pero digamos físico es lo mismo que pasa con la exam las fotos que yo tengo en la es lo que se almacena en un catálogo son digamos copias virtuales y que yo puedo también hacer lo que vimos en el catálogo físico rayarla yo puedo editarla y no se va a ver no se verá afectado las fotos originales entonces esto es lo que hace live zoom para hacer esto vamos aquí y aquí podemos abrir nuestro catálogo existente normalmente live zoom cuando usted lo instala crea un catálogo por defecto en la carpeta de imágenes ubicada en el sistema operativo en el disco c esto no recomiendo a que usen este catálogo porque con el tiempo mientras más fotos de inserto entonces va a ocupar cierto espacio en el disco duro y puede provocar que su sistema operativo comienza a trabajar lento ya que dicho sistema operativo se encuentra en el mismo disco duro de su catálogo original lo recomendable es entonces crear un catálogo nuevo y ponerlo digamos en otra ubicación que no esté en el 12 sino en otro disco bien para así digamos evitar ese inconveniente ya para acabar con este vídeo tutorial nosotros podemos alterar o cambiar las propiedades o preferencias de nuestro catálogo simplemente dándole clic aquí y podemos ver entonces donde se encuentra en la extensión de ese catálogo los tipos de archivo que está administrando cuánto pesa ahora mismo y también digamos algunas modificaciones extra de los metal datos espero que este vídeo tutorial le ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo bye